Más 13 con 36 minutos en la mesa de trabajo mi compañero Víctor Ariano, porque hoy Puebla recibe la visita del arquitecto Toyoito, que es toda una personalidad en el mundo de la creación. Mi querido Víctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes al auditorio. Exactamente es uno de los grandes arquitectos que hay en la actualidad, autor de grandes proyectos en prácticamente todo el mundo. Le falta trabajar en América Latina. Él nació en 1941 en Seúl, Corea. No es coreano. Cuando él nació, Corea estaba ocupado por Japón y él optó por la ciudadanía japonesa. Estudió en la Universidad Nacional de Tokio y es uno de los arquitectos más reputados que hay actualmente. Él tiene un proyecto muy interesante que consiste en la conjunción del espacio físico con el espacio virtual. Él ha escrito tres libros que tienen que ver con la imbricación de la literatura, con los microchips y la microelectrónica, algo que para nosotros los profanos es difícil entender, pero que él explica. Muy bien, sin duda, si el gobierno del estado consiguiera su firma, no se ha firmado ningún contrato. Él está de visita. Él no trabaja como el común de los arquitectos que podemos conocer tú y yo en cualquier lugar de Puebla. Él trabaja en proyectos que le interesan, en ámbitos, en paisajes urbanos, en espacios que le interesan, que le llaman la atención. Es uno de los arquitectos que no trabaja por dinero, lógicamente. Él está ya más allá. Es una visión conceptualmente más integral. Así es, así es. Él está ya más allá de las cuestiones económicas. Él es un artista. Hay que recordar que la arquitectura es esencialmente una de las bellas artes. Él es un artista, considera la arquitectura un artista y considera algo muy interesante, que la arquitectura está al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de la arquitectura. Él dice que él hace obras que hablan, que tienen un discurso poético, una arquitectura integrada a la vida de los seres humanos. La razón de la estancia de Toyoito en Puebla, ¿a qué obedece? Obedece a que es uno de los posibles autores del proyecto del Museo Internacional del Barroco en Puebla. Entonces, él viene a las pláticas previas. Es un proyecto multimillonario. Se ha ofrecido, el gobierno del estado le ha ofrecido algunas firmas. Y el primer arquitecto que está en Puebla es Toyoito. Si se lograra esto, él tiene obras no solo en espacios públicos, también ha hecho conjuntos residenciales, habitacionales. Y si se lograra esto, pues sin duda sería un atractivo poderosísimo, no solo para el turismo nacional, sino internacional. Bueno, pues vamos a ver cuál es el destino de esta primera conversación con el arquitecto Toyoito. ¿Por qué quiere decir entonces que no está todavía concretado? No, no está concretado porque él no es de estos arquitectos que firman contratos en el aire. Tiene que ver muchos factores. Uno de ellos será conocer a fondo la ciudad de Puebla, conocer a fondo el espacio donde se pretende ubicar el Museo Internacional del Barroco, ver perfectamente el espacio urbano y después, por último, decidir si ahí puede realizar sus ideas arquitectónicas. Y si lo dejan. Y si lo dejan. Mi querido Víctor, gracias por esta conversación. Muchas gracias. Son las 13 con 41 minutos. Vamos a hacer una pausa en Tribuna de la Tarde. Regresamos de inmediato. Gracias. Gracias. Gracias.